Para el primer partido, que será difícil, pero con la idea firme de avanzar. Cruz Azul es amplio favorito, ¿cómo eliminarlo? ¿Cómo jugarle Cruz Azul? Después del 4-0 sobre todo. Yo creo que jugarle, como hemos venido jugando tal torneo, con mucha intensidad, con mucha concentración y primeramente confiando en nosotros y nada más. No hay algo que no podamos hacer. Si tenemos las mismas condiciones que ellos, creo que va a radicar mucho en el estado de ánimo y obviamente dentro del futbolístico también, sin duda. Pero si estamos dentro de la liguilla es porque tenemos las condiciones para pelearle a cualquiera. ¿Eres de los demás experiencias en liguillas, Jared? ¿Cómo ves esta liguilla? ¿Cómo se siente esta liguilla? ¿Se siente diferente con el pueblo? Estamos bien. Creo que es la segunda liguilla ya consecutiva del equipo. Creo que eso tiene que venir a darle una mayor confianza al equipo. Y a la gente también que siga confiando en el equipo. Creo que hicimos un muy buen torneo. Nadie nos regaló nada. Nadie está por encima de nosotros. Estamos entre los primeros ocho. Y muy merecido tenemos nuestra paz en la liguilla. Así es que tenemos las mismas condiciones como todos. Obviamente nos toca cerrar fuera, pero creo que trataremos de jugar dos muy buenos partidos. ¿Dónde ves a este pueblo de cara de ánimo? Lo veo en los cuartos de final ahorita peleando contra Cruz Azul. Haciendo un par de buenos partidos para tratar de empezar. Gracias.